¿No? Yes Yes, I do Y ahora Alejandro Sanz No, es la misma No, pues ya Me escupo, me escupo Este es conchudamente igual Iguala Me escupo a mí mismo Pero te contamos que también Es igualito Sí, no, es igualito Es lo mismo Es parecido, razonable Pero ahora las canciones de Estudio 92 Que son varias canciones Tienen nombre y apellido Son como, sí, son Tienen nombre y apellido Y por supuesto que Y de memoria Al finalizar cada canción Te decimos el nombre De la canción Y quién la canta Si es una banda, grupo Al final todo se parece A la Divi Viguetta Y solo Y solo lo vas a escuchar Aquí en Estudio 92 Dándonos un demo pues Romina Dándonos un demo Ponle una a Romina Esta, con esta canción Con esta canción A ver si se la sabe Se la sabe o no Romina Sí, Romina El Soundtest El Soundtest de Estudio 92 No escuche, no interesa No escuche, Romina Inventalo Loop no doubt Just Ah, no Es cualquier cosa Otra, otra Votala, votala You can touch this Ahí está Ay, qué bonete Ese es el Soundtest Bonete Se salió Sabrena La escucha Madrina Ay, qué rico Su canción Yo quiero Claro TV Madrina ¿Tienes Claro TV o no? Ya tengo Yo tengo el Soundtest Tal vez de Claro Ah, qué bueno Porque su día de programación Te da el nombre Los horarios Es que la vida Yo me quiero comprar Televisión ¿Sí? Sí Qué bueno Madrina Es juntado para comprar Televisión Uno de 22 pulgadas 32 No, quiero comprar Canal de Irri Pipi Horarios y la sinopsis De los programas Que quieres ver Tú también Contrata a Clara TV Y disfruta de una excelente Selección de canales Y por supuesto Te contamos Quieren saber algo Del Reggae Tandem Ese veinticuatro de marzo En Punta Rocas Tierra Sur Junto a Laguna Pai Para un concertazo Bien chévere Frente al mar Bacán esta cuestión ¿Y cómo? Para poder ir Disfruta por supuesto De tus barenas Anda a Punta Rocas Desde las dos de la tarde E ingresa por solo Veinte sol Cerrado Ya saben Tomar bebidas alcohólicas En exceso Es Da Ni Nos regresamos en un toque Adolfo Bolívar Eduardo Toguche Aquí en Estudio 92 Momento de ponernos Un poco tranquilos Sí, más tranquilos Nos relajamos Más sosegados Es la hora sin censura La hora Que de repente A muchas chicas Les va a interesar Porque hay un premio ¿No? Sí ¿No? Hay un premio Hay un premio Hay un premio Para el próximo programa De la hora Sin censura Caliente Jot Ha prometido La presencia La uruguaya Romina Gashoy La sexy bomba Romina Gashoy Que a sus 20 años Está causando un furor En el Perú Nos trae loco Hoy ella me dijo Yo caigo Quiero estar en la hora Hot con los oyentes De Mal Elemento Probablemente el día lunes Romina se pone picona Porque se llama Romina También como ella Le llega Le llega que se llame Romina Bueno Chino ¿Qué hay hoy día? Arruga la nariz Hablando de Romina Habría que darle El micrófono a ella Para que nos diga ¿Qué hay hoy día? Y cuál es el premio A ver Hay un premio Que nos dejó La gente de Alcoba De Alcoba.com Sí Es verdad Lo vamos a regalar A fin de mes Nos dejó O la próxima semana De repente Vista está levantando La mano Que ella se lo quiere llevar Bueno pero No te lo vas a llevar ¿Qué cosa es el premio? ¿Cuál es el premio? Y ahí vamos a hacer Que participe Vita Es un estimulador De clítoris Un estimulador De clítoris Con ríese Río Yo no me río Porque las cosas Los juguetes sexuales Los juguetes sexuales Que sirvan Para que Una chica Se conozca Antes de que otro La conozca Es un éxito Totalmente de acuerdo Ahora Romina Describe cómo es Este estimulador Clitoideal O sea de clítoris Es este Como una linterna Ya Pero no Más o menos Un poquito más Más chiquito que mi mano No sé qué tamaño puede ser Estamos hablando De unos Ocho De ocho o nueve centímetros De tamaño de la del chino Más o menos Es como una linternita Pero esta es de color rosado Es muy caleta Es muy solapa Pasa como un lápiz de labio Pasa como una linternita Pasa como un lápiz de labio No porque es un poquito más grande Pasa como un mini masajeador Romina ¿Tú ya la probaste? No pues Todavía no se me da por No, no, no Es que está nuevo Está en caja Obviamente Me voy a comprar uno aparte Pero no No he usado hecha Antes de decir De qué trata este concurso Para que ustedes se llevan Este masajeador Estimulador de clítoris En el que solamente las chicas Pueden concursar Evita va a concursar ahorita Y después de canción Sacamos llamadas al aire Para ver si alguien supera Evita Ajá La llamada de chica Es que esperamos sea mayor de edad Que supere Y lo que van a escuchar Que va a ser Evita Automáticamente queda como finalista Hoy para llevarse este Es un poquito caro este juguete Y es muy 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 ingenioso Este aparato Masajeador de clítoris De autosatisfacción Bueno, Evita ya lo usó No este, sino el de ella Allá Y más o menos le arrancó Este tipo de reacciones Reacción Vamos Evita Acción, reacción, ¿no? Atención Que si alguien supera Lo que va a hacer Evita Se lo lleva Te anuncias Ya, bla, bla, bla A ver, vamos Evita Concéntrese, concéntrese Por favor ¿Qué hace el chino? ¿Qué hace? Vamos Chino Si quiero grabar esta situación ¿Por qué vas a grabarlo, chino? No seas pervertido No voy a grabar nada Este es la hora J Vamos un poco más lentos Vamos Evita Uno chiquito Uno chiquito Uno chiquito A ver si alguien te supera, sí Ya Bastard ¿Quién superará eso? Si tú crees superarlo Cuarenta y tres, ochenta y ocho Noventa y dos Cinco, cinco, seis, uno Después de canción Mal elemento Horas sin censura En Estudio 92 Horas sin censura Así que Hay mucha gente En las redes sociales Siempre, ¿ah? No, no, hay un montón Que nos escuchan Por supuesto Y que nos escriben Y que nos alimentan Han puesto la escena de ¿Cómo se llama? Han puesto una foto de ¿Cómo se llama esta actriz? De Meg Ryan De Meg Ryan En la película Cuando Harry busca Sally Ah, qué buena Donde ella Finge en una mesa De un restaurante Un orgasmo Un orgasmo, claro, ¿no? Si Evita encuentra Ese fragmento De la película En Ya te tuve Se podría poner A ver si alguien Puede superar A Meg Ryan En Cuando Harry Buscó a Sally O busca a Sally Es épico Ese 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 Bueno Nos encantaría Que en el Facebook Hay bastantes chicas Si Si tienes más de 18 años Y te gustaría Llevarte este Es un vibrador Pero más que un vibrador Es un estimulador De clítoris Y más que un estimulador Es un masajeador Estimulador de clítoris Es cierto Me tocó ahora poco Hacer una nota De juguetes sexuales ¿Y lo probaste? Lo probé En ciertas partes del cuerpo Porque ¿Te excitaste o no? Déjame decirte Que tiene como 6, 7 velocidades Lo que quiere decir Es que ese pequeño Lápiz de labio Que es un estimulador De clítoris Debe tener el motor De un tico Así que ya se imaginan Que puede hacer ¿No? Probablemente Llamen al 4388 925 Opción número 1 Chicas Chulcitas Llamen Y tienen que superar Lo que hace un rato Hicimos Bueno Hicimos Mucha gente Bueno Lo hizo Nuestra muñeca Increíblemente Excitante Lo hizo Evita Una más Dice Bueno Lo que pasa es que Las chicas dicen Me gustaría tener Atención Así es el Facebook Y yo les voy a contar la historia Las chicas en el Facebook dicen Me gustaría tener ese masajeador Bueno Tienes que llamar Y gemir al aire Y la mayoría Y la mayoría de Chulc De Brothers Evita una más Una más Entonces no entendemos Porque si se quieren llevar el estimulador Tienen que llamar al 43 88 92 Sin comción 1 Y superar Superar Los gemidos Que Eva sin ningún roche Ha hecho al aire Eva Podemos pedirte una pequeña demostración Una chiqui Una chiqui Para los que recién se han enganchado con el programa ahorita Una pequeña Una chiquita Una chiquitita ¿Tú crees que la gente no la esté esperando? No la esté esperando Una chiquita Eva Y no vamos a canción con esa Vámonos a canción Tú pones el esto Después Ya bueno Regresamos en un toque Más elementos por estudio Bueno ya saben El premio es un estimulador Vibrador Pequeño Discreto Caleta Como si fuera una pequeña linternita O un lápiz labial Que utiliza una pila AA Sí Pero Para llevar en la cartera Si tu viejo Tu vieja Hace limpieza en el cuarto No va a saber Qué cosa es esa arma No Va a creer que es un masajeador De De Pal Atención chicas Si ustedes están descubriendo Si son mayores de 18 años Si quieren jugar con este juguetito Para descubrirse Para encontrarse Tiene como 6 velocidades Tiene un motor de Ferrari Claro O sea Cuando le ponen la velocidad 3 Vuela Claro Si tuviera alas Volaría Tenemos una llamada Volaría como los helicópteros Estos que venden Una chulcita Que se ha animado A hacer Lo que hizo Evita Hace un rato Atirrin Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola ¿Aló? 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 ¿Se fue creo? Oye si se chupó Qué mal ¿Qué pasa con las chicas? ¿Estamos? ¿Qué pasa con las chicas? Si no tienen Eso es lo que me da risa Cuando van a todos en la playa Se quitan la ropa Por los mojados ¿Y acaso no tienen que gemir? Nada más O sea Ahí no le da tanto roche ¿No? Vamos con el gemido De 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 Meg Ryan De la película Cuando Harry Harry busca Sally Meg Ryan lo hizo de esta manera Sigan llamando 43 88 92 5 Opción 1 Por un masajeador Vibrador de clítoris Vamos con Meg Ryan Atención Ponla Ponla Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Meg Ryan Oh God Oh God Oh Oh yeah Oh yeah Oh 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 Oh